Que suerte la mía, que puedo verte al despertarme cada día Y cuando viajo se me da por extrañarte Tengo en mi cartera tu fotografía No sé que tiene tus ojos, tus labios, tu piel Que nunca se cagaba esta luna de miel Somos la copa y el vino, tú y yo vamos juntos Desde que nos vimos, subimos, bajamos, lloramos, reímos Y es que contigo mi amor, todo me sabe mejor Somos como una fogata, quemamos la noche bailando bachata La gente no entiende que rayos me pasan Y es que contigo mi amor, todo me sabe mejor Solo quiero tu sabor Desde esta noche que nos probamos, nos dimos gusto y a nunca nos despegamos Después de tanto tiempo, vida, ¿dónde estamos? Seguimos juntos y así nos quedamos ¿Por qué llegaste? Para quedarte, para quedarte y ahora sin ti no voy a ninguna parte Que ponga música, que ponga música, que hoy quiero bailarte Dí la DJ que toque manos a Marte Que tiene tus ojos, tus labios, tu piel Que nunca se cagaba esta luna de miel Somos la copa y el luna, tú y yo vamos juntos Desde que nos vimos, subimos, bajamos, lloramos, reímos Y es que contigo mi amor, todo me sabe mejor Somos como una fogata, quemamos la noche bailando bachata La gente no entiende que rayos me pasan Y es que contigo mi amor, todo me sabe mejor Solo quiero tu sabor Solo quiero tu sabor Solo quiero tu sabor Solo quiero tu sabor Qué suerte la mía Que puedo verte al despertarme cada día Y cuando viajo se me da por extrañarte Tengo en mi cartera tu fotografía No sé qué tiene tus ojos, tus labios, tu piel Que nunca se cagaba esta luna de miel Somos la copa y el vino Tú y yo vamos juntos Desde que nos vimos, subimos, bajamos Lloramos, reímos Y es que contigo mi amor, todo me sabe mejor Somos como una fogata Quemamos la noche bailando bachata La gente no entiende que rayos me pasan Y es que contigo mi amor, todo me sabe mejor Solo quiero tu sabor Desde esta noche que nos probamos Nos dimos gusto Nos dimos gusto, ya nunca nos despegamos Después de tanto tiempo unirá donde estamos Seguimos juntos y así nos quedamos Porque llegaste para quedarte Y ahora sin ti no voy a ninguna parte Que ponga música que hoy quiero bailarte Y la DJ que toque manos a Marte Que quiere tus ojos, tus labios, tu piel Que nunca se cagaba esta luna de miel Somos la copa y el vino Tú y yo vamos juntos Desde que nos vimos Subimos, bajamos, lloramos, reímos Y es que contigo mi amor, todo me sabe mejor Somos como una fogata Quemamos la noche bailando bachata La gente no entiende que rayos me pasan Y es que contigo mi amor, todo me sabe mejor Solo quiero tu sabor Solo quiero tu sabor Solo quiero tu sabor Solo quiero tu sabor